Este libro de cómo comenzó en Cali Cómo comenzó y cómo ustedes han cambiado Necesitamos más gente Este lugar se va a quedar pequeño, ¿sí o no? ¡Sí! Rápidamente porque hoy es un día para todos Y tenemos la oportunidad de tomar una decisión Ustedes tomaron una decisión, yo tomé una decisión Les voy a contar rápidamente actualmente ¿Qué es lo que hago? Bueno, mi historia Yo soy colombiano de Armenia, el camitero A los 16 años sufrí con el terremoto ¿Sí? No sé si me acuerdo con el terremoto Con el terremoto me tocó venirme Me tocó, pero fue una bendición A Cali Yo me gradué aquí en Cali En el Colegio San Luis Gonzaga ¿Ah? Imagínense Yo tengo grandes amigos acá Yo creo que parte de mi personalidad Cambió por haber estado acá en Cali Así que un aplauso para ustedes Gracias Regresando a Armenia Yo decía Después de Cali cambié tanto Que yo decía No, Dios mío Yo necesito hacer algo más con mi vida Armenia todavía no es suficiente Yo quiero más Yo quiero más Terminé llenarme para Estados Unidos En Estados Unidos Viví nueve años Me tocó hacer de todo en Estados Unidos Caminaba perros Sacaba basura Pintaba edificios Lavaba platos Tanto es que en el edificio Donde yo lavaba platos ¿Sí? Cuatro años después Regresé a Engaduardo Como uno de los mejores estudiantes De una universidad La Universidad de Negocios De Nueva York Entonces No importa Dónde estás hoy Todos tenemos que pagar un precio Todos tenemos que luchar Por nuestros ideales En Estados Unidos Estudié administración de empresas Mercado Internacional Y negocios internacionales Me fui a vivir a Brasil Conocí a mi esposa Brasil Era dentro de un ascensor No hay ni si Yo me pongo para el bar Es decir Me fui para Brasil Tiene siete años en Brasil Enamoraba esta cultura Mi esposa y yo cumplimos este año Dieciocho años juntos Tenemos dos niños ¿Sí? Un niño brasileño De siete años Y un niño americano De once años ¿Ustedes a dónde creen que voy yo? ¿Ah? ¿Quién vamos a hacer nada? A todo el mundo ¿Sí? Entonces miren el potencial Tan grande que todos nosotros tenemos Regreso a Colombia Después de diecisiete años Y asumo la gerencia De la zona franca Una zona franca Que estaba en muy mal estado Prácticamente en liquidación En este proceso De la zona franca Ya han pasado tres años Yo llevo tres años en Colombia La zona franca fue escogida Como la mejor zona franca De reinicio del mundo Entonces si alguien Acá a usted Le dice que no puede O le crean Si usted no cree Usted lo puede hacer Y hoy no solamente La zona franca Está próspera Porque están de utilidades Sino que también Administramos la zona franca Operamos la zona franca De Cúcuta Entonces en vez de ser Una Ya son dos En vez de ser 130 empleados Son casi 400 En vez de ser 80 millones Son 134 millones de dólares En un solo año Y eso se puede hacer Y cada uno Lo puede hacer Simplemente compromiso Trabajo Esfuerzo A través de la zona franca Conozco la maravillosa empresa Grupo G&D Pero dentro de mis obligaciones Como zona franca Pues yo no veo la empresa Para mí es simplemente Otra empresa más Brasileira Llegando a Colombia No más Pero mi esposa Sí Tuvo la oportunidad Como brasilera Estaba montando un proyecto No me amó Felipe Qué pena contigo Qué pena con ustedes Sí Pero quiero que sepan esto Mi esposa Te conoció A Dailon Solete ¿Quién conoce A Dailon Solete Y la otra mano? Sí Un aplauso Para Dailon Solete Mi esposa Conocí a Dailon Solete Aquí en Cali En un asado Y él Le mostró los productos Y a ella Le gustó Yo hoy Le agradezco a Dailon Pero le agradezco A mi esposa También Porque mi esposa Tuvo la sabiduría De no decir no De decir Venga Yo escucho Y hablemos con mi esposo ¿Sabe cuánto tiempo Me demoré yo Para entrar a Dailon? Diez minutos Diez minutos Porque yo sé La empresa Mi negocio Es trabajar con empresas Entonces si la empresa Es la mejor de los Brasil Tiene la mejor empresa De los Brasil Se le pasó a Natura Tiene muchísimos productos De consumo masivo Y paga Como un verrato Como no va a entrar Y yo pensaba Que yo hubiera venido a Colombia A sacar la zona franca adelante ¿Si? Como quindiano Ayudarle al quindigo A crecer Hasta que yo descubrí Mi propósito Mi proyecto de vida Mi proyecto de vida Es el grupo Genodeles HND ¿Por qué? Porque nos permite A todos nosotros Crecer Nos permite cambiar Vidas de verdad Y si usted está acá Es porque usted merece La oportunidad Pero la decisión Es de ustedes Yo digo a la gente Nosotros le mostramos El camino Usted tiene que caminar Le abrimos la puerta Usted tiene que pasar Y la decisión Es de cada uno Entonces En este proceso ¿Si? En este proceso Llegamos a diamantes En el eje capitero En el quindigo ¿Soy el único diamante En el quindigo? En el eje capitero Necesitamos más diamantes ¿Quién quiere ser diamantes? Excelente Excelente Ahora Y Porque es importante Que ustedes lo hagan Yo Mucha gente diría Bueno Andrés Buena persona Estudiada Todo bien Hablaba varios idiomas Ok Pero Mucha gente tiene excusas No tengo dinero No tengo tiempo No tengo el perfil Pero esto es de equipo Acá nos complementamos Y yo tal vez Soy una de las personas Más ocupadas Del departamento Más ocupadas Pero Todos los días Yo hago una presentación Todos los días Yo vendo un producto Y todos los días Yo hago acompañamiento No importa la hora Así que Nosotros Estamos hoy aquí Porque Tenemos un norte Ya sabemos cuál es el vehículo Y hay unas personas Que llevamos Un poco más de un año Un año y pico Yo me enteré Igual que Felipe Me imagino Sin empresa Sin productos No sabíamos cuándo Ni cómo iba a ser Pero hoy tenemos Pero hoy tenemos una persona Fantástica Una persona que no lleva Un año Ni dos años Ni tres años Ni cuatro años Va para cinco años Esta persona Tiene que ser para nosotros Nuestra visión Nuestro norte Una persona Una persona que Alcanzó Lo que todos nosotros Soñamos Soñar es muy bueno Pero hay que trabajar Todos los días Y si tú no le das El nivel de importancia A este proyecto Tú no vas a tener resultados Tienes que dar La importancia Que se merece Y para mí No hay cumpleaños No hay feriados No hay festivos No hay fiestas No Yo participo de todo Pero primero HND Porque HND Es el que le va a dar El futuro A mi familia A mis hijos Y a todas las personas Que quieran ser parte De este proyecto Así que Llévense este nivel De importancia Bueno Mi nombre es ¿Ven? ¿Sí? Entonces Para mí es una alegría Estar acá Yo espero que ustedes Los esperen A la familia ¿Sí? A la familia A la familia Tremendo testimonio De nuestros amantes El fin tío Por La verdad